Hola, somos el grupo artístico Manu Samu en Chica y vamos a presentaros un proyecto de realidad aumentada. Estamos trabajando desde 2008 con proyectos de realidad aumentada y en esta ocasión una combinación de gráficas con realidad aumentada. Animales Mecánicos surge con la idea de mezclar técnicas de estampación en serie con las nuevas tecnologías, creando un tipo de obra que ya de por sí puede considerarse acabada, pero que esconde una versión virtual de la misma, la cual podemos apreciar mediante el uso de la realidad aumentada en las tecnologías móviles. Permitiéndonos mezclar la obra gráfica con animación 3D y sonido, dando así el aspecto de una obra doblemente finalizada. Hemos creado una serie de animales mecanizados que están compuestos por una serie de engranajes, conexiones, motores, tuberías, antenas, micrófonos y unos pequeños hombrecillos o también las mujercillas, depende del animal, que son los encargados de funcionamiento del mismo animal. Al ser maquinarias tan complejas deben de estar controladas y conducidas de una manera racional, para que éstas puedan llevar a cabo sus funciones vitales. Al mirarlo a través de teléfono móvil y la aplicación de realidad aumentada, Junayo, serigrafía aumentada, los animales cobran vida. A cada animal hemos asignado un animal virtual, que esté animado y que tiene sonidos característicos de este animal. Hemos creado así una especie de animal de compañía del futuro, donde dependiendo de la complejidad del mismo, será necesaria una implicación colaborativa del usuario, produciendo un mayor acercamiento entre los dueños de estas mascotas. Las fases de trabajo son las siguientes. Primero, hemos empezado con un diseño en 3D de todos los engranajes y de todos los animales que hemos pensado que era interesante implementar en la aplicación. Una vez teníamos hecho todo el diseño 3D, que fue hecho en Render, sacamos todo este 3D a un 2D mediante Renders, para después hacer un proceso de cambiar todo el color para crear como 5 capas de color. Para tener una mayor definición de la parte gráfica, decidimos utilizar pantalla de seda de 110 hilos por pulgada. Una vez teníamos todas las pantallas hechas de manera digital, procedimos a hacer la parte manual en las pantallas. La estampación se hizo de manera manual, pues pensábamos que era una manera muy fuerte de chocar entre las tecnologías que se usaban en el surgimiento de las técnicas de seriografía con las nuevas tecnologías actuales que están surgiendo en relación a la realidad aumentada. Después de estampar las imágenes en el papel, las hemos digitalizado y hemos procesado esta imagen digital para que sea una marca de realidad aumentada, lo cual nos permite reconocer cada animal y asignarle su animal virtual correspondiente. Estas marcas virtuales nos permiten introducir cualquier contenido virtual, que sea por ejemplo un modelo virtual de nuestro animal, dentro de un sistema de coordenadas que coinciden con el mundo real. Después se procede para programar la aplicación en un browser de realidad aumentada que se llama Junio. Esa programación está hecha con PHP y básicamente consiste en definir los modelos, las texturas y la ubicación de archivos de estos modelos. Para acceder a la aplicación puedes utilizar este código QR. Después de leerlo con tu terminal móvil, o sea un tablet, un iPhone o un smartphone con Android, accedes a la página de Junio donde puedes descargar el browser Junio. Después de haberte instalado y descargado la aplicación Junio, la abres en tu móvil y escaneas nuestro código QR. Ese te permite visualizar nuestros contenidos de los animales mecánicos apuntando a la imagen digital o a la imagen en el papel de nuestras tampas de animales mecánicos. A continuación podéis ver la demostración de la aplicación en funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!